Este lunes 19 de abril de 2021, el defensor Freddy Carreón Intriago compareció ante la Fiscalía General del Estado para efectuar el reconocimiento de su firma en la denuncia interpuesta por el presunto delito de lesa humanidad cometido durante las protestas de octubre de 2019, donde, además, se presume existieron graves violaciones a los derechos humanos y delitos comunes. La Fiscalía ha señalado para hoy, 19 de abril a las 9 de la mañana, para que reconozcamos la firme rúbrica de la denuncia que por delitos, por indicios de delitos de lesa humanidad se interpuso contra el presidente de la República y estamos para cumplir con esa diligencia. En este punto, al existir un delito de lesa humanidad o indicios de delito de lesa humanidad, la denuncia es directamente contra el presidente de la República, sus ministros de gobierno, su ministro de defensa, la cúpula policial que en ese momento se encontraba al frente de las protestas, para que se determine su responsabilidad. Indudable, lo principal en estos momentos es determinar la existencia del delito de lesa humanidad y luego la responsabilidad de los acusados.